De entre las naciones de la tierra, Dios llamó a un hombre a quien conocemos como Abraham. Dios le dijo que dejara su hogar y que fuese a una tierra que él le mostraría. Tomando su gente y sus posesiones, Abraham obedeció. Dios le prometió a Abraham que poseería esa tierra, que sería el padre de una gran nación, y que por medio de él, todas las naciones de la tierra serían benditas. Era una promesa insólita, ya que Abraham y su esposa Sara no tenían hijos propios. Pero Abraham obedeció a Dios y guió a su gente a la tierra de Canaán. Abraham y Sara vivieron en Canaán por mucho tiempo, pero seguían sin hijos. No seas afraid, Abraham. Estoy con ti. Otra vez, Dios le habló, asegurándole que sus descendientes serían como las estrellas del cielo, innumerables. Abraham creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Pero, ¿cómo se cumpliría la promesa que Dios hizo a Abraham? Parecía imposible que Sara pudiese tener un hijo. En vez de esperar en Dios y en su tiempo, Sara le dio su sierva Agar a Abraham. Y Agar dio a luz a un niño, llamado Ismael. ¡Me llamo Ismael! Transcurrido un tiempo, y tal como Dios lo había prometido, Sara también tuvo un niño con Abraham. Un hijo. Lo llamaron Isaac. ¡Tengo un hijo! ¡Lo llamo Isaac! ¡Lo llamo Isaac! ¿Qué ha hecho? ¡Lo llevó! Y Sara se resintió con Agar a Ismael. ¡Suscríbete a mi mente! Abraham se afligió mucho. Pero Dios le dijo a Abraham que no se turbara, porque Ismael llegaría a ser el padre de una gran nación. Y por medio de Isaac, Dios cumpliría su promesa de bendecir a todas las naciones.